Vamos a empezar a jugar a las maquinitas Tenemos máquinas, tenemos pinball, tenemos música Y algunas consolitas Pues venga, empezamos a jugar a las maquinitas Y lo tenemos organizado por nombres De los juegos Cargamos los juegos y vemos el juego Arriba Que queremos A que queremos jugar En este caso nos vamos a echar Unas mosquitas Cargando el juego Nos carga el juego Tarda un poquito Porque el ordenador es un pelín lento Y ahora nos vamos a echar unas mosquitas oficiales Como las que había en las máquinas de los bares Nos dice que tecleemos OK Que es izquierda-derecha Pulsamos una tecla, cualquiera de ellas Y cargamos juego Y ahora vamos a meter los cinco pagos Como gratis, pues jugamos gratis Y cuando hay que remate, pues la vamos a ir Porque así lo veis todos, pues si no me van a matar Podríamos jugar Podríamos jugar A cualquier otro juego Por ejemplo Uno que es muy típico Que es el Pac-Man Cargando fuego Cargando fuego Y ahora sonará la musiquita favorita Volvemos a tirar OK Pulsamos cualquier Z A la que nos dé la gana Y empezamos a meter la pasta ¿Bериola puedes jugar? ¿Bериola? Hola Con la預ta Nos vamos Así podríamos hacerlo con los 5.000 juegos que hay metidos en la máquina Sí, 5.000, he dicho bien Y ahora nos vamos a echar un pinball Nos vamos a cualquier letra, por ejemplo Y nos vamos a echar un flash Cargando el juego Vamos a buscar la de flash Y cargamos la de cordón Ahí tenemos los botones de los laterales Para los pinball, para los petacos Y para hacer el golpe de la máquina Ya tenemos la mesa cargadita Bien, pues ahora le vamos a dar un poco de vidilla No importa que se nos duele, porque somos gratis Como vemos, el sonido es bastante potente Y ahora ya vamos a dejar que se nos duele Para irnos del juego Y nos vamos a quitar Nos vamos a anterior Nos vamos a anterior Y volvemos al cargador De la música Vamos a usar un Jukebox Para no aburrirnos Pues vamos a cargar un poquito de música Tenemos una base de datos creada Vamos a abrir un poquito de Sabina Bueno, estamos bien Pero no vamos a ir Que hemos venido a jugar No hay música Y nos vamos a echar una partita A la Mega Drive Bien Pues lo tenemos igual Organizado por juegos Nos vamos a ir a la S Que son los juegos del Sonic Si quisiéramos cargar un juego ya Para que no hubiera más Nos avisará la máquina De que no hay más juegos No hay más juegos en este grupo Bien, nos vamos a anterior Y tenemos aquí Sonic Vamos a coger un Sonic Normalito y corrientito Cargando el juego Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Y vamos a echar una partidita a la Sega Nos vamos Y ya hemos echado una partidita a la SEGA Nos vamos a salir Otra vez Y así lo podíamos hacer con la Game Boy Con la Master System, etc.